Vamos a ver por qué, o nosotros andamos muy despistados, o Sánchez vuelve a mentir, y lo vuelve a hacer descaradamente ya que ha sido el mismo quien se ha delatado. Hoy, el presidente publicaba en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje, el tesoro ya ha recibido los primeros 10 mil millones de euros de los fondos Almohadilla Next Generation o que la UE ha transferido a España. Nuestro país no se detiene, avanzamos con decisión en el despliegue de la Almohadilla Plan de Recuperación para llevar el progreso a todas las personas, sectores y territorios. Como verán, en ese tuit, Sánchez citaba un tuit de esa bruja de la Comisión Europa llamada Úrsula von der Leyen en el que decía lo siguiente. El primer pago de Almohadilla Next Generation EU, 10 euros mil millones para España, ya está en camino. Felicitaciones a España. Espero tener muy pronto más buenas noticias para otros países de la UE. Pero buscando información acerca de esos famosos fondos de la UE por los que Sánchez fue aplaudido por todo el gobierno a su llegada a Moncloa nos hemos encontrado con esta información de Lopais del pasado 17 de agosto. Las ayudas europeas empiezan a llegar a España con un primer ingreso de 9 mil millones. La Comisión Europea ha desembolsado este martes el 13% de las transferencias previstas para el país. En ese artículo, Lopais publicaba un tuit de Sánchez que, como podrán comprobar, es casi idéntico al que ha publicado esta misma mañana y citando, también, a Von der Leyen. Decía lo siguiente, recuerden, 17 de agosto, la Comisión Europea ha entregado ya a España los primeros 9 mil millones para la prefinanciación de la Almohadilla Plan de Recuperación. Seguimos avanzando hacia un país más verde, digital, feminista y cohesionado, poniendo en marcha las grandes transformaciones que nuestra economía necesita. ¿En qué quedamos? ¿Son los de hoy los primeros o los de agosto? ¿No tienen nada que ver? ¿Sánchez no se está mintiendo de nuevo o está jugando al despiste? Como verán, aquí lo importante es que el siniestro psicópata de la Moncloa tenga oportunidad de presumir de algo aunque esté presumiendo de lo mismo varias veces.